para Enrique Ramírez Pulido por el sentido de la contra, estableciendo ese bonito repertorio para que venga a conseguir como es su propósito esta primera oportunidad, viene, manda, encuentra, consiente, y sí, Mangana, en la primera oportunidad, por el sentido ahora de la máscara, el resorte que va de la tierra al infinito y que viene de regreso, ahí está Enrique, viendo cómo avanza la yegua, reflejándose también en ese espejo, resorte contra girado y girado, el sencillo, una pasada y otra más, viene la yegua, mucha atención, la recibe de esta manera, si derriba, Mangana en la segunda oportunidad, con la buena, entre tanto la tercera oportunidad, mucha atención damas y caballeros, la expectativa es grande, aquí está Astro Boy, viniendo con esa osadía, esa irreverencia del joven, para venir a enfrentar a la cuaca, el remate, y sí, Mangana, se le bonifican dos puntos por tiempo no utilizado, el cronómetro está en marcha para devolución de prendas. Bueno, pues cumpliendo la expectativa, lo que requiere, lo que espera, lo que anhela el público,